Enri Aguilar Ahí va, ahí va Y este es el sabor El organismo Tranquilos hijos Que ya llego en mero pinche estilo sarrozo Ahí va, para que lo bailes Enri Aguilar Todos los mañanitos activos Baila rosa Baila rosa Agua 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 Sergio Juárez, el sonido flash, sabor, sabor Y este es el sabor, del organismo Oscar Niro, el sonido, cumbianacita Ayán Luchó, baila, goza, baila, goza Y el Brooklyn, y el Gatis, y el maniático Zoni Báilale 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 Estás escuchando al Grupo Jujuy